ICM vs. Stereo Writers, Capítulo 2 Antes de comenzar con el video, cabe mencionar que estas son comparativas hechas con estadísticas propias y son versus en base a lo que leí del manga y de lo que me sale de la cabeza más que nada. Si tienen alguna otra duda, pueden ir al capítulo 1 que estará aquí abajo en la descripción, donde explico más o menos cómo funciona todo esto. Pero bueno, ¡comencemos! Gremi, Stereo Writers B, fuerza, velocidad y poder desconocidos, ya que su habilidad es la imaginación, pudiendo volverse tan fuerte, resistente o veloz como él quiera, pero su resistencia es de 75. Ojo, resistencia mental, si se le presiona lo suficiente, él puede quebrarse solo. Básicamente se puede imaginar derrotado él solo. Ahora, esta pelea es más mental que física. Gremi es un personaje un tanto hablador, pero esto casi no lo vemos porque Kenpashi era un personaje muy impaciente. Aizen por su lado es muy manipulador. Aún sin su zampacto, esta pelea se decide en si Aizen puede o no convencer a Gremi de que lo libere o de que él está libre, ya que si Gremi se lo imagina libre, él será libre. Así que como tal esto es un empate. Gremi es perfectamente capaz de matarlo sin necesidad de liberarlo, pero si Aizen se libera por cualquier motivo, Aizen puede usar su zampacto, meter a Gremi en una ilusión, y a partir de ese punto Gremi pasaría a ser una herramienta de Aizen, una muy poderosa por cierto. Así que pueden pasar dos cosas. La primera, Aizen lo utiliza como una herramienta para crear cualquier cosa que él desee, o B, hace que Gremi se imagine derrotado o se imagine a un monstruo para que lo derrote. Y la victoria será para Aizen. Pero si Aizen no convence a Gremi, Gremi lo puede matar perfectamente. Por ese motivo es un empate. Y aquí no vale la excusa de Gremi no tiene ojos, porque de una forma u otra, él puede ver. Na na na, Sten Rider U, de Underbell, fuerza y velocidad de 40, resistencia de 45 y poder de 55. Aquí yo he cometido un error. Siempre pensé que este personaje había sido asesinado por Aizen, pero de hecho no. Fue asesinado por otro Sten Rider, y apegándome a lo que pasó en el manga, Aizen no puede ganar mientras esté en la silla. Si este está libre puede ganar, pero mientras no. ¿Por qué? Porque Na 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 paralizó a Aizen por 5 minutos. Y eso es mucho en una pelea. De haber sido una pelea real, Aizen hubiera sido desintegrado. Ya que el poder de Na 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 consta en atacar los puntos débiles del Raging, y al hacer esto crea más puntos, logrando desintegrar a sus enemigos de esta manera. Aunque esto se puede justificar diciendo que Aizen estaba descuidado, y si él hubiera estado más atento, esto no hubiera pasado. Pero ya que el Sten Rider es perfectamente capaz de matar a Aizen sin liberarlo, victoria para los Sten Riders. Candice, Sten Rider T, de Thunderbolt. Fuerza de 70, velocidad de 85, y resistencia y poder de 75. Su habilidad le permite volverse tan fuerte, rápida y poderosa como el rayo. Como tal, no creo que Candice tenga nada tan poderoso para matar a Aizen. Pero, sí tiene lo suficiente para liberarlo. Y la pregunta no es si puede, sino cuándo. Candice es un personaje muy volátil. Aizen, todo lo que tiene que hacer es provocarla hasta que esta lo termine liberando. Y una vez libre, Aizen puede hacer lo que sea. Y considerando que Aizen no es tan piadoso, la haría pedazos. Así que, victoria para Aizen. Más de más, Kulín. Sten Rider S, de Superstar. Fuerza, velocidad y poder de 50. Su resistencia es de 65. Su principal habilidad es la de volverse más fuerte con ayuda de sus fans. Ya sea consiguiendo poder o regeneración. Su fan, ya que no conozco su nombre, lo llamaré así, es independiente a él. Y solo tiene una gran resistencia. Es completamente inútil en combate. Como tal, este personaje no puede volverse más fuerte si no tiene a su fan. Si este utiliza el poder que le da su fan una vez, solo una vez. Y Aizen se daría cuenta de su poder y eliminaría automáticamente a su fan. Sin dejar nada, porque este personaje es muy resistente. Aunque esté hecho pedazos, él puede moverse y seguir hablando. Por lo tanto, es necesario eliminarlo sin dejar nada. Así que, un ataúd negro o alguna técnica poderosa de Aizen y este personaje pasa a ser eliminado. Dejando al Star Rider en su estado base. Y ya que este personaje pelea cuerpo a cuerpo, no podría ni tocar a Aizen. Así que, o A, es desintegrado sin poder tocar a Aizen. O B, es desintegrado por el mismo Aizen. De cualquier forma, no tiene ninguna oportunidad contra Aizen. Así que, victoria para Aizen. Pero bueno, hasta aquí este video. Espero les haya gustado. Sé que me tardé mucho en sacar esta segunda parte, pero aún estoy haciendo cambios en el canal. Así que, si les gustó el video, pueden darle like, suscribirse aquí abajo y comentarme qué les pareció. Y sobre todo, esta serie es muy corta y relativamente fácil de hacer. Así que, comentarme si quieren que publique un video al día de esta serie o lo dejamos en un video a la semana. Así que, sin más, me despido y hasta la próxima. ¡Gracias!